Begoña, buenos días. Begoña, primero quiero darte las gracias por dedicarnos unos minutos y así para poder entender un poco más. Yo ya sé perfectamente quién eres y lo que haces, porque ya hace muchos años que nos conocemos, pero creo que viendo tus historias en el Facebook, creo que tenemos que hacer algo. Siento que no puede ser que me cuentes que hay familias que todavía no tienen un lavabo en casa. ¿Cómo puede ser que en el 2021 estemos con familias, con niños con discapacidades y que no tengan un lavabo en su casa? Es que me parece como de otro planeta y al final es algo que pasa en Bali, que es un destino que aquí nosotros usamos mucho. Quiero decir, vamos a Australia, los estudiantes, toda la gente que viene con nosotros, y es típico irte a Bali luego y pasar un tiempo en Bali surfeando y pasándotelo bien. A lo mejor podemos, ya que vamos todos a Bali a pasárnoslo bien, pues también aportar nuestro granito de arena. ¿Cómo se te ocurrió o cómo empezaste? Yo creo que la verdad es que, bueno, primero evidentemente vine de vacaciones a Bali y me enamoré absolutamente de esta isla. Fue algo total, 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 me encantó, me encantó y hay que reconocer que yo soy trabajadora social. Entonces yo creo que, ojo, eso también fue importante, ¿no? Porque me refiero a ser trabajadora social y venir ya dos veces aquí, quise hacer trabajo voluntario con gente en colegios y conocí a niños con discapacidades, en ese caso fueron tres hermanos que tenían una misma discapacidad y tuve un interés social en saber cómo vivía la gente con discapacidades. Entonces al hacer trabajo social, el voluntario, digamos, sí que me di cuenta de la realidad en la que vivía y pensé que había que hacer algo, pensé que había que hacer algo, sobre todo cuando vienes de un país occidental. Yo no había viajado apenas en aquella época y se había viajado a países, digamos, de occidente. Entonces yo, para mí fue un shock total, ¿no? El venir de una sociedad en la que tenemos casi de todo y asequible, a de repente encontrarme eso con niños con discapacidades físicas que no tenían una silla de ruedas, que no habían ido nunca al colegio, que no se habían de escribir, que no tenían un váter. Para mí fue, ¡qué contraste! Bueno, es lo que me pasó un poco a mí cuando llegué allí, que yo te conocí, yo quería explorar el mundo de las ONGs, iba a Bali a pasármelo bien y pensé, pues voy a buscar, ¿no?, de alguna forma, contactar con alguien que esté en alguna ONG, te encontré, pero me llevé, no sé, creo que nunca te lo he dicho, tampoco es que hablemos tanto, pero para mí fue un impacto brutal entrar en el centro, ¿no?, de allí, muy heavy. O sea, porque yo no estoy, tú estás más acostumbrada, supongo, no, seguro, ¿no? Llevas 20 años, pues, con niños discapacitados y ayudándose tal, pero yo, yo no, nunca, no sabía cómo comportarme con ellos, ¿sabes? Me costaba mucho saber qué hacer, ¿no? Me sentía como que no sabía qué hacer. Y la verdad que es una de las cosas que más me ha impactado en mi vida, la verdad. Y yo creo que por eso, siempre que veo cosas que tú vas poniendo, es algo como que siempre, como que me queda, como que yo no soy la persona, no me veía capaz de ayudar estando allí, pero pienso, ostras, si tengo una forma de, es lo que hablabas, ayer me dijiste una cosa que dije, es que tiene toda la razón, ya no se trata tanto de ir allí y ayudar o el dinero tal, sino, simplemente, ¿cómo lo dijiste ayer? Es que, es que, eh, hablabas de, eh, que seamos más solidarios, ¿no? O sea, eh, difundir... De sentir la necesidad, de sentir la necesidad de participar en proyectos solidarios de una forma a otra. Gracias, somos complementarios. Mi trabajo aquí, o nuestro trabajo de la UNED aquí, es tan importante como la gente, como YouTube, y vosotros y vuestro proyecto, que nos estéis ayudando. Es que somos totalmente, estamos haciendo lo mismo, pero en equipo, juntos. Vosotros desde allí, tú desde allí, y nosotros desde aquí. Y yo lo que aprecio muchísimo, y de verdad me parece algo, joc, súper bonito, es que tengas esa sensibilidad. Y que tú sepas transmitirla, también. Tú eres una persona sensible, que quieres ayudar a la gente, y a través de tu proyecto, de tu compañía, estás logrando que la gente también aportivea esa necesidad. Que no solamente se centren en su vida, ¿no? Y su vida individual, que es perfecto y maravilloso, porque cada uno tiene su vida. Pero que también haya esa aportación a ayudar a gente que no tiene esa suerte, entre comillas, de tener lo que tenemos nosotros. Yo creo que este saciño es maravilloso, ¿eh, Marta? De verdad. Y más tantos años, porque me refiero a que hay gente que nos ayuda, y bueno, y ya está. Genial, se lo agradecemos y ya está. Pero vuestro caso, tu caso, ha sido desde que nos conocemos. Siempre has estado ahí, cada vez que pongo un post, es que eres la primera que contesta. Sí, es verdad. Es que me impacta, es que me impacta. Me impacta mucho tus posts, la verdad. Es que tú lo debes subir como algo normal, y a mí, yo estoy en mi casa, cocinando la cena, y veo eso, y se me revuelve el estómago, ¿no? Y es algo que he compartido mucho, y que tengo muchos amigos que siempre me... Lo que te contaba ayer, ¿no? El caso de Germán, de un compañero de aquí, siempre me dice, cuando veas un post de CupuCupu, como yo no entro nunca en Facebook, tú taguéame, que así sé, ¿no? Y así puedo ver el post, y puedo donar, y puedo ayudar, ¿no? Bueno, al final yo creo que lo que queremos, y te hablaba con el equipo, hablaba con María, es qué podemos hacer. Me decías, ¿no? Oye, Marta, tenemos un listado de 12 familias con niños discapacitados que no tienen lavabo. La media para construir un lavabo son unos 700 euros, ¿no? ¿Cómo decías? Menos, ¿eh? Menos. A lo mejor de dólares. Sí, sobre 500 o así euros. 400-500 euros. 400-500 euros. Vale. Yo no me voy a aventurar a decir que voy a conseguir construir los 12 lavabos, pero lo voy a intentar, ¿no? Y al menos lo que podamos hacer. Entonces, todavía, la verdad que es como la primera entrevista, y haremos, espero que más, y es muy raw, ¿no? Muy básica. Todavía no tenemos 100% planteado lo que vamos a hacer, pero lo que sí me gustaría es utilizar nuestra base de datos de estudiantes y de escuelas para, pues, para explicar, ¿no? O sea, explicar un poco el problema que tenéis allí y poder intentar, o sea, al menos intentarlo, ¿no? Estoy segura que hay mucha gente que quiere ayudar y que tiene esa parte de solidaria, pero hay veces que no sabes cómo tampoco. Y como también hay tantas cosas, ¿no? Que en las que puedes donar, pero luego no sabes, ¿no? Y por eso yo te decía, megoña, es súper importante que ese mismo post que pones en Facebook, que es tan real, o sea, yo al menos lo veo tan... Pues nosotros ponerlo en nuestras redes, y entonces yo creo que si la gente ve realmente, ¿no? O sea, decimos, mira, queremos construir este lavabo para esta familia, y al cabo de X enseñamos el lavabo de la familia, la gente dirá, guau, ¿sabes? Eso es lo que yo quiero, lo que queremos transmitir nosotros y queremos intentar. ¿No? ¿Cómo estáis ahora con el COVID, Begoña? ¿Cómo está la isla con el COVID? Sí. Pues mal, 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 mal. Yo creo que el tema está... Desde que ha empezado, yo creo que más o menos siempre ha estado igual. El tema es que no tiene como, por ejemplo, en España, que tenemos peak, digamos, épocas en las de más gravedad y se logra control. Aquí yo creo que hemos estado más o menos parecido, sí que siempre ha habido unos peak, digamos, unos más casos cuando en las épocas de los puentes, ¿no?, de las vacaciones, cuando ha venido gente de Java. Cada vez que es que ha habido vacaciones, en Navidades, en el Ramadán, siempre ha venido gente de Java y en esos días, no sé si ha sido esa la razón, no lo sé, porque no estoy en el tema, pero sí que es cierto que esos días sí que ha habido más casos, siempre. Oye, ¿y eso afecta a vuestros centros? Perdona, o sea, los niños no van al cole. Afecta totalmente, totalmente, porque de donde sea las escuelas no están abiertas, ¿eh? Ya se cerraron cuando empezó, creo que sobre marzo, entonces todavía no hay alumnos en las escuelas, entonces en nuestro caso, claro, tenemos dos centros y tenemos dos escuelas pequeñitas, y son dos escuelas no formales, digamos, con enseñanza no arreglada, pero sí son escuelas, entonces también dejamos de ir a buscar a los chavales, porque evidentemente no pueden estar juntos y porque seguimos un poquito, bueno, el tema del Ministerio de Educación, digamos. Entonces hemos tenido que adaptarnos totalmente a esta nueva circunstancia. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, al no poder venir ellos aquí, gracias a Dios también hemos tenido bastantes esfuerzos de gente que nos trae arroz, nos trae aceite, nos traen paquetes, digamos, de comida, y lo que hacemos es llevárselo a las familias. Estamos haciendo muchísimo trabajo de campo, precisamente por eso es como hemos descubierto también que hay estas doce familias que no tienen bate, porque lo que estamos haciendo ahora, que yo creo que es algo también súper importante en nuestro caso, que es hacer trabajo de campo, vamos casa por casa, viendo la realidad en la que viven los chavales, y es donde nos encontramos resospejados con goteras, las familias sin váteres, entonces es donde tenemos ahora, ahora mismo digamos, vamos una base de datos, es lo que estamos haciendo básicamente ahora. Sí que es muy fuerte quizás para chavales, ojo, me parece muy triste Marta, por ejemplo, chavales con discapacidades intelectuales, ojo, tenemos chavales con 20, 25 años, que son como bebés, ¿no? Como niños de un añito, dos añitos, que tienen físicamente también, pero intelectualmente son, tienen un coeficiente muy bajo. Y estos chavales, imagínate, ellos no entienden de COVID, ellos no entienden. Les dejamos ir a buscar, ojo, y los chavales lloran, y los chavales nos habían, vanos diciendo que hay un niño en concreto que vivían en la ONG de Bangli, que este chaval, pues lo ha quedado por tres, porque claro, él dice que quiere ir a la ONG, y claro, no entienden. A mí me parece un caso un poco triste, porque los chavales con discapacidades físicas, no intelectuales, entienden perfectamente que no pueden, que no podemos ir a buscarles, que los chavales con discapacidades intelectuales se han quedado de repente, imagínate, como estaban hace 20 años cuando no íbamos a buscarles, metidos en sus casas, sin salir, y sin entender nada, claro. Y ha sido algo más como brusco, ¿no? Porque de repente eso, dejas de ir a buscarles. Es que no piensas en esas cosas, ¿no? Piensas, es que somos muy egoístas, a veces, ¿no? Egoístas, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo pienso, ostras, a mí me ha afectado un montón también este año el COVID, con mi empresa, y todos los problemas, que no puedo viajar, porque no puedo ver a mi familia, y luego piensas, Dios mío de mi vida, cuando oyes cosas así, dices, pues será que tus problemas no son problemas, ¿no? Realmente, y que realmente tenemos que empatizar un poco más, porque hay gente que realmente lo pasa mal, de verdad, y que deberíamos ser todos un poco más solidarios. Pero bueno, supongo que, ¿sabes qué pasa? que nosotros no lo vemos, es lo que te digo, a mí me impacta un montón el último post, bueno, todos los que has puesto, pero recuerdo lo de esta chica, que la tenían encerrada todo el día, yo alucino, ¿sabes? Para mí fue una de las experiencias quizás más fuertes que he tenido en unos 20 años. No me extraía. A mí cada vez que me acuerdo de ella, además, como que a veces se me sigue poniendo la carne gallina, porque yo me veo ahora mismo que estoy aquí, hablando contigo, y pienso que ya está en esa vida, porque además yo físicamente conozco, ¿no? La habitación, conozco el, la habitación, no el entorno, es que es la habitación, esa de la pequeñita, oscuro, sufrir. ¿Cómo estaban las fotos? Esas fotos. Y es que más triste, Marta, porque cuando estaba yo en España, cada niño se le murió el padre, el maja. Que el padre estaba pachuchillo, que el padre era el que cuidaba de la hija, de la nieta, que todavía tiene como dos años o así. Ostras, que tiene una niña, que la niña no quiere saber nada de ella, ¿no? O algo así. Sí, y estaba con el padre, porque la madre trabaja en los arrozales, digamos, buscando verduras y tal, entonces, no sé, todavía no he ido a verles, he salido de la cuarentena, y tengo que ir ahora a verles, a ver cómo están, porque yo no sé quién se está encargando de la niña ahora, si la madre tiene que ir a los arrozales, la abuela tiene que ir a los arrozales, y la madre tiene que estar, vamos, tiene que estar, perdón, está en la habitación, no sé qué está pasando en la familia, y ahora tengo que ver a ver qué pasa. Y sí que es un proyecto que hay que hacerla, y yo creo que al menos esa habitación hay que tenerla bonita, bonita y... Bueno, al menos que un colchón, o yo que sé, algo, y sí, bueno, es que no sé, a mí me dejó la verdad, pues a ver qué pasa con esa niña, porque era muy pequeña, ¿no? ¿La chavala? No, la niña de, o sea, la hija de... La niña, sí, la niña de dos añitos, sí, y estaba siempre con el abuelo, es que estaba en brazos, siempre con el abuelo, era ella y el abuelo, y de repente, y es la imagen también que tengo, digo, ostras, y el abuelo se ha ido, ahora, ¿qué pasa con esa niña? No sé, tengo que ir a verlo, a ver. Bueno, ya me contarás, ya me contarás, pero bueno, claro, historias de estas, entiendo que, que hay muchas, vamos a ver cómo empezamos, simplemente, pues eso, quería aprovechar, eh, perdón, ah, sí, perdona, es que tengo a María detrás, y me va diciendo, Marta, di esto, ya que estás en la entrevista, yo tampoco te sé, ah, vale, es que, claro, ella me pregunta, porque ella, como tampoco te conoce, y está escuchando, debe pensar, pues esto se puede preguntar, eh, ¿cómo se puede donar, no? eh, a la ONG, me pregunta, ¿me has oído? ¿me has oído? si fuera a través de vosotros, ¿perdona? no, que se había cortado, un momento, ah, vale, pues donar, vamos, es lo que comentábamos ayer, Marta, yo casi prefiero, si la gente, digamos, es a través de vosotros, y de YouTube, yo creo que, que se haga a través de vosotros, me parece quizás, más sencillo, y más fácil para todo el mundo, tanto para vosotros, como para nosotros, en nuestro caso, evidentemente, tenemos una, una cuenta en la caja laboral de Vitoria, en España, que está a nombre de la ONG, y tenemos otra cuenta aquí también, que está a nombre también de la ONG, si fuera directamente a, a Indonesia, se podía hacer por TransferWise, que la gente ahora lo utiliza muchísimo, el cambio es, fenomenal, y luego, es muy sencillo, eh, hacerlo por TransferWise, yo creo que hoy en día, parece ser más fácil, hombre, seguro que los estudiantes, que estén escuchando ahora, la entrevista, dicen, ah, TransferWise, fácil, sí, sí, todo el mundo usa TransferWise, ahora, eh, sí, perfecto, dime, perdonadito, perdona que te interrumpa, cariño, mira, quería comentar un poco, lo del tema de los váteres, por ejemplo, eh, tradicionalmente, digamos, las familias en Bali, sí que se van, van hoy, al río, a bañarse, normalmente, bueno, Bali es una isla que tiene agua por todos los grados, donde está líos, entonces sí que la gente normalmente se va al río a bañarse, a lavarse la ropa y a hacer sus necesidades cuando no tienen báteres evidentemente utilizan el río para hacer sus necesidades entonces imaginaros es el agua del río donde haces tus necesidades donde estás lavando la ropa y donde te estás bañando entonces es lo que comentábamos yo creo que el proyecto de hacer un báteres va a ser también mejorar la higiene incluso de la isla es decir, porque yo no sé dónde van esas defecaciones y todo eso en la orina, donde realmente la consecuencia de que la gente lo haga en el río no sé exactamente dónde va, pero yo creo que es una cuestión también de higiene personal y luego otra cosa que los ríos tampoco no están a la puerta de su casa entonces evidentemente imagínate si hay que andar, yo qué sé, que yo quiero una persona con una discapacidad física o si, ante ruedas en el caso de echar padres, que hablamos con alguna discapacidad entonces es mucho más rero, ¿no? y no sabe perfectamente la gente que ha estado en Bali que los ríos están en ¿cómo se dice? es decir, ¿cómo se dice? que tienen que bajar tienen que bajar por la jungla y están abajo que no están en plan no, muchos ríos ah, vale o sea que, sí tipo cascada exactamente, sí que tienen que ir bajando, bajando, bajando hasta llegar al río aunque no estén accesibles digamos en todos los ríos ya, ya me imagino que no todo el mundo vive con el río al lado exactamente, exactamente quería simplemente también explicar un poquito el, el, el porque ya no solamente ir a tener el váter también para sus necesidades sino también evidentemente lavaría la ropa también los váteres en Nonesios ya sabes que tienen como una como un balde no sé el balde no es pero sí, ya o sea que son como planos ¿no? que pueden también lavar la ropa pero pueden, sí sí, correcto exactamente entonces yo creo que cambiarás la vida totalmente de una familia a ese nivel vamos a ese nivel yo creo que es una necesidad básica y que cambias la vida y no de una persona tampoco Marta también de todos porque hay que tener en cuenta es que las familias madinesas normalmente viven un mogollón de personas ya sabes que todos los hombres se casan y traen a las mujeres a vivir con ellos entonces ahí tienes a los abuelos a los tíos a las tías a los primos primas y todos juntos no benefician a una familia de padre, madre y un hijo benefician a las 7, 8, 10 o 11 personas ya sí, sí claro no, no totalmente sí, sí totalmente a ver cuando a ver cómo podemos empezar nosotros vamos a analizar bien a ver de qué forma podemos hacerlo para que al menos conseguir el primero ¿no? yo creo que si conseguimos el primero y la gente lo ve ¿no? también e intentamos pues difundir un poco este mensaje que por eso estamos haciendo este vídeo para que la gente diga wow ¿sabes? o sea es que hay gente que no tiene un lavabo entonces ¿qué puedo hacer? es que es lo que decíamos ayer ¿no? no sé ¿cuánta gente tenemos en la base de datos María? no lo sé no lo sabemos da igual digamos 100.000 pues es que si esos 100.000 pusieran un dólar ya ya ¿sabes? y todo ¿verdad? no hay toda la arena es que no cuesta nada aunque todos estemos mal todos no tenemos trabajos covid y o sea es un dólar cinco dólares ¿no? yo no sé yo creo que que todo el mundo tiene esa o sea yo creo que toda la gente que está en nuestra base de datos es gente con ganas de viajar de experimentar gente joven la gente que quiere irse fuera a vivir una experiencia y tal y le gusta viajar como yo ¿no? lo que me impactó de Bali es lo que siempre digo digo ostras tengo todo el mundo aquí se va a Bali de fiesta ¿no? a surfear y de fiesta ostras pues ya que vas allí a surfear y de fiesta pon un poco para ayudar a la gente de allí a los locales la gente que necesita ayuda que no cuesta nada ¿no? pero bueno perdona que te digo otra vez yo creo que también por ejemplo digamos que en vuestro caso a través de vuestra empresa o vuestra compañía también la gente digamos que aportara en el caso de tener futuro que no haya estado todavía en Australia y en el futuro vaya a Australia evidentemente luego estaríamos encantados de que llegara claro yo siempre lo digo claro porque en el proyecto si han aportado dinero para hacer un váter pues le llevaríamos a ver a la familia yo 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 ya te lo dije ayer cuando hicimos las pruebas técnicas que yo en el momento que pueda tengo muchas ganas de ir a veros y de volver a estar por ahí y obviamente me encantará ir a conocer cualquier familia que o lo que podamos hacer ¿sabes? o sea iremos con ganas de ayudar María le encanta Bali y ahora me está haciendo así como diciendo yo también vengo seguro que sí María ha estado en Bali sí ha estado un par de veces ¿no? ya una vez solo solo una vez pero bueno le encanta y le encanta surfear y le encanta ayudar también así que de hecho es que yo creo que es lo que te digo o sea yo creo que todo el equipo por ejemplo que trabajamos en YouTube Project cuando les hablemos del proyecto vean esto todo el mundo estoy segura que hay veces que no sabes cómo aportar tu granito de arena pero si nosotros decimos oye ponlo aquí que vamos a hacer este lavabo para esta familia lo vamos a conseguir seguro ¿vale? genial genial me encanta el tener tu entusiasmo ¿no? y el tener ilusiones la verdad que es maravilloso Marta que bien es muy bonito que bien me alegro oye si podemos hacer algo pues ahí nos mantenemos en contacto obviamente nosotros vamos a trabajar en esto y espero muy pronto que podamos al menos hacer celebrar que alguna familia más tiene un sitio donde asearse donde hacer sus necesidades que es básico y nada te doy las gracias a ti Begoña porque llevas toda la vida dedicada a esto y jolín que no hay mucha gente como tú que mola mucho y gracias cariño por estar ahí desde el primer momento nosotros y ayudarnos y apoyándonos que para mí es fundamental porque yo esto no lo hago lo hago sola me alegro me alegro que al menos haya podido aportar algo un besito cuídate mucho te mando un beso enorme y y estamos en contacto vale y muchísimas muchísimas gracias terima kasih bye 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 adiós adiós